¡A duro coño a tu madre! Pa, 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 droga, morada Sexo por el tráfico ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Comencemos, comencemos como todos los días con la mejor y la mayor tenería convencido mil por ciento de que falta muy poco para regresar a Venezuela, claro que sí a la Venezuela libre, a la Venezuela grande, a la Venezuela tuya y mía, esa que hoy por hoy se mantiene bajo el secuestro indolente de un dictador asqueroso, Nicolás Maduro junto a su tren de narcos cobarde, Dios dado cabello y bueno, todo lo demás, no comencemos con malos nombres chicos, comencemos invitando a que formes parte de este equipo de trabajo, de esta gran familia, ¿cómo? Solo dale a un botón que está por aquí debajo, es Royce, suscríbete luego activa la campanita me regalas un like y si no hay mucha molestia compartes con todos y todas tus amigas, esa vaina no sabes cuánto me ayuda, yo te digo, me ayuda muchísimo y yo supremamente agradecido vamos a comenzar con todo chicos primeramente deseándote una muy buena tarde buenas tardes Venezuela también informándote, recordándote o alertándote de que vamos a preparar la pierna porque venimos con enormes patadas en asquerosos culo chavista vamos con todo mi gente, justamente como te gusta justamente como se merece pata por culo, duélale a quien le duela primer video de este video bueno chicos, este video es un pelo más largo este video es un pelo más largo, ella ahí comentando, les fueron 300 presos 300 delincuentes, mi compadre y me van a decir, coño, las cárceles están viejas inocentes entonces, no, no, no joda no me vengan a confundir el culo con las navidades la gente cree que porque el huevo se para camina y vamos a hablar claro, al calzón quitado, mi gente aquí no está saliendo ningún inocente no nos caigamos a paja aquí están saliendo los más sanguinarios los más delincuentes los más malandros los más coñetados los que más pueden aportarle en su maquinaria de maldad son los que esta perra inmunda está sacando de las cárceles el político el preso político al que le sembraron al que le escondieron al que lo involucraron sin nunca en su putísima vida haber estado incurso en ningún delito ese no va a salir o muy posiblemente salga en la foto en las muchas fotos que hemos venido posteando por los estados de whatsapp en donde se ven los muchachos que tienen más hueso que carne lo poco de carne que tiene está adherido a sus huesos parecen momificados prácticamente en vida del hambre que esta inmunda asquerosa pelo de rastrillo les hace pasar a esos muchachos allá adentro yo te pido que regreses al video detalles caras detalles cuerpo detalles con textura detalles no se ve ningún hambriento no se ve ningún enfermo aquí salieron los pranes los caricari los garitadores los garitas los mariqueras los de los trenes los autobuses y los carros estos son los que salieron compadre malandro 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 que tendrán aspiraciones muy posiblemente a formar parte de las nóminas de los colectivos tupamaro no se que vaina los mototaxis los mariqueras todo eso es malandro todo eso es malandro esto es bueno pasarlo esto es bueno pasarlo porque cuando suceden las vainas yo digo yo lo dije y estos son colectivos estos son delincuentes que van a actuar a favor del régimen de Nicolás Maduro ¿por qué? porque algo se aproxima de eso no me queda ningún tipo de duda próximo video en cuarentena radical 7x7 nadie debe estar en las calles ningún comercio debe estar abierto es por la salud de todos de su familia son las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del gobernador Lacaba nadie en la calle solo los sectores priorizados alimentación servicio policía todo el mundo con su tapabocas puesto distanciamiento social cerrado negocio cerrado negocio curiosamente yo creo que a los policías a los policiales tienen la prohibición de utilizar peine tras largo peine tras largo peine proveedores de esa cantidad de balas eso sí que le llaman peine cocotero cococete eso 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 que son más largos que le permiten al policía utilizar más de la munición común creo que 15 para esa pues esta le posee como 30 y pico eso está totalmente prohibido pero bueno vemos como la policía sigue por la propia ellos andan por sus propias normas eso está prohibido para las policías estadales y municipales hasta donde yo sé quizá ya pusieron otra ley de la asamblea nacional constituyente y esa es la que funciona que los policías pueden tener su huevo nada uno lo sabe uno lo sabe porque como Dios me da inventa tanta mierda chicos cuarentena radical 7% en el estado Carabobo en Caracas van a parar el metro unos están hablando incluso de la paralización total del metro y que esta pandemia se está utilizando con la excusa de la radicalización de la cuarentena para listo para ello poder lavarse las manos como siempre lo hacen para ello salir bien librado diciendo que qué coño yo quiero mi pueblo yo quiero cuidarlo pero eres un pedazo de mierda que te has pegado todos los servicios públicos de Venezuela especialmente ha hecho un énfasis errático en el metro de Caracas un descuido una dejadez una cochinada bueno lo que es Nicolás Maduro Nicolás Maduro es un ser visualmente desagradable así tiene todo a Venezuela esos bigotes ahí todos asquerosos todos cochinos chicos qué asco qué tipo tan asqueroso mientras que él le exige a Venezuela y a los venezolanos una radicalización 7x7 las 24 horas los 7 días el señorito el señorito estúpido grande bobo estúpido decidió irse para el atillo allá en el imperialismo mismo donde vive el capitalismo del capitalismo oh 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 donde vivía el capitalismo del capitalismo que ha tenido que emigrar a otras tierras porque no le era posible realizar un culo en Venezuela y se fue para la mierda y le invadieron su casa muy posiblemente fueron adquiridas estas casas por los nuevos por la nueva estirper del chavista socialista este que le apuesta a vivir en el valle donde el agua de mierda corre por la avenida principal y decide irse para el atillo porque ahora son ministros porque ahora son gobierno usurpador pero bueno chicos ahí están ellos entre ellos pagándose y dándose el vuelto se ponen los sueldos que le da la gana yo te apuesto a ti que tú no sabes cuánto gana un ministro yo tampoco no bueno nada chicos y quién coño va quién le va a contar a uno cuánto gana un ministro y si es que ganan en bolívares sería interesante saber también cuánto gana la usurpación cuánto de nuestros cobres se están perdiendo en la usurpación pregunta chicos que durante un video salen y no creo que haya un ser capaz en este mundo chavista no chavista de respondernos a estas preguntas porque son cobardes son cobardes vamos a pasar con un próximo video mi compadre para no estancarnos en los temas yo puse esta vaina esto es en Nayguatá Estado Varga Estado Varga Estado Varga Capital La Guaira Estado Varga Capital La Guaira chicos Nayguatá Nayguatá Estado Varga yo puse esta vaina en mi estado y me dijeron algo así como que mierda por la adoración de falsos dioses Venezuela está como está Varga yo desconozco de verdad a quien le están tocando yo veo que están enfrente de una iglesia por lo que supongo que será alguna actividad religiosa en Venezuela el tambor no solamente significa brujería usted está en una fiesta y ponen una hora loca y le ponen un tambor y usted verá como ese poco muchacho empieza a mover ese culo eso es una vaina venezolanísima mi compadre o sea no es que tú estás en una fiesta te ponen una hora loca y de una vez te montas un poco collares un trapo blanco y te empiezas a fumar tres tabacos o sea tú no bailas tú empiezas a chamarrir a la fiesta porque es que están queriendo crear ese sinónimo o esa relación de tambor brujería tambor brujería brujo de verdad yo desconozco qué tipo o a qué dios o a qué santo ellos le están haciendo esa especie de ritual tamborístico colorido de rojo rojo no de verdad no sé no sé qué están celebrando en este momento allá en Nahuata lo cierto el caso es que podemos apreciar una vaina muy diferente a lo que yo entiendo por radicalización de la cuarentena la gente pegada una con otra chavo es que tú ves esta huevonada y tú ves como salta la vaina como salta ahí encima y se pega y se pega y coño es su madre chico a mí me da miedo de verdad yo no me meto en un zaperoco esto pero ni a coñazo mi compadre vamos a pasar con un próximo video porque creo que esta fiesta la apagaron vamos a pasar con un próximo video creo que quedó claro el tema de que tambores no es brujería al menos no en Venezuela al menos no en todos los lugares estaba Yaracuy brujería algunas partes del estado Yaracuy algunos ríos algunas vainas pero en plena plaza enfrente de una iglesia yo no he visto a nadie haciendo brujería hasta el momento quizás alguien sí quién sabe próximo video mira ahí ya apagamos lo que es los tambores eran alrededor de de 60 personas y aquí en Ayuatá pero ya apagamos los tambores pero aquí no ya están todos los tambores apagados mira aquí creo que se responde un poco a mi pregunta respecto al santo el santo parece un angelito no sé weón no sé de verdad no sé quién le están tocando pero bueno ahí ya fueron las autoridades a apagar los tambores Nayuatá Estado Varga el gobernador usurpador de García Carneiro jefe de los policías que me mataron a coñazo para quitarme 500 dólares se la vive borracho todos los días todos los días ese señor toma mira la gente normal nos tomamos mientras que yo estoy grabando me tomo un vasito de agua para 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 que no se seque la garganta pues García Carneiro no mi compadre García Carneiro que algún vaso de ese tamaño en ocasiones más grande pero de ron con coca cola y limón sí una vaina recha mi compadre esa verga tú na huevo na eso saca catarro pegarro si tú fomas bota la nicotina mi compadre lo candela que es esa vaina que toma ese coño mal todos los días ese tipo anda borracho y él pretende ser la autoridad que represente los valores la moral ¿no? aparte de eso que tiene un poco pervertido allá abajo el presidente expresidente del banco central de Venezuela el gordo nutri a este asqueroso que es que no me acuerdo el nombre coño de la madre pero parece un parece una morsa al coño de madre en esto ya me dijeron el nombre él fue el presidente del banco central de Venezuela bueno ese coño de madre tiene precisamente en Ayahuatán un mega negocio negocio que no le aporta económicamente pero que para sus perversiones les aporta mucho él va a buscar unas carajitas que estén así todas planitas que sean carajitas coño le pone unas tetas arrechísimas le pone un culo arrechísimo y después se las pega después viene la mamá y le dice coño que pasó te pegaste a la vida mía listo te pongo unas tetas a ti también no jodida mamá más contenta que el coño porque nunca en su puta vida trabajando como un ser normal iba a lograr ponerse unas tetas de ese tamaño y de esa de esa calidad compadre una vaina re hecha se van a quitar las figuras y los cuadritos y las mariqueras se ponen piernas no jodas mira ese le manda así hasta los pediqueos y las patiqueos a las mamás cabronas aparte tenía también al tupamaro pedófilo también ese 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 también el que cogía carajito y después los pega no crea que esto es porque son amigos los coño de madre no 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 carneiro sabe perfectamente lo que pasa en el estado Vargas él se hace el pendejo le hace como que si no se entera de ninguna de las perversiones que suceden para los lados de Naigua y esto a cambio le dan una parte importante de sus muchas fortunas acumuladas robándole a Venezuela o sea esto es una como te digo chicos yo se paga en el huerto en Venezuela es duro lo que pasa es muy duro lo que pasa pero bueno pronto llegará justicia mi compadre eso no me queda absolutamente ninguna duda pronto llegará justicia y a todo cerdo le llega su domingo nosotros nos vamos a echar una buena marranada claro que si gente próximo video es un contrato exactamente por el monto 7500 millones de dólares es el monto de la construcción incluye ingeniería procura y la construcción como tal y esperamos que en unos 40 meses esta majestuosa obra que va desde Tinaco a Naco a una velocidad de hasta 220 kilómetros por hora pudiéramos nosotros estar inaugurándolo con la revolución con el comandante Charles ladrones les va a llegar su hora a los ladrones recordar es vivir mi compadre recordar que belleza es recordar y mantener los recuerdos vividos ahí fresquitos para saber cada quien como va a afrontar sus responsabilidades que tienen que afrontar a la chico esto es mucha plata la que se ha perdido en Venezuela por Dios santísimo escríbame a alguien de allá del estado en Suátegui que es Tinaco a Naco a Naco estaba en Suátegui mi compadre por favor escríbame a alguien del estado en Suátegui y me dice que tal como se viaja en el metro este de 240 kilómetros por hora es una maravilla el aire acondicionado las mariqueras cuáles son las medidas de bioseguridad que hay en ese tramo que inauguró Dios dado cabello vale ya en serio ya en serio fíjate este mismo tipo en el programucho ese de mierda que él tiene es el que se encarga de criticar de denunciar a quienes han robado mire yo aquí me puedo parar y decirle ladrón en la cara a quien a mi me salga del forro de la pepa al culo y yo sé que yo no tengo cola que me arda ¿no? yo aquí puedo jugar como yo considere sea apropiado según bueno sus actuaciones pero este tipo este tipo no huevadas chicos este sale y le dice ladrón a Raimundo y todo el mundo habla de Guaidó habla de la mujer de Guaidó habla de Lorenzo de Leopoldo habla de la mujer de Leopoldo él tiene un peo específico contra la mujer es impresionante este marico le tira rechamente a la mujer compadre a él lo parió una burra supongo un burro y él se encarga de hacer todas estas críticas lo peor de toda esta vaina es que los chavistas le aplauden y les ponen y les posicionan las tendencias y las mariqueras creyendo que el tipo en verdad no joda la santa maravilla pues el carabano se ha robado pero no nada 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 ni una monedita se ha conseguido en el piso pobre muchacho pobre muchacho huevona de ladrón delincuente y vagabundo claro que va a pagar chicos junto a ella tu nicolacita para que le peines el bigote cabrón es por eso iris valera garcía carneiro nicolás maduro bueno chicos y toda esta parranda de mamagüevo doble moralista ladrones delincuentes pero sobre todo y más importante secuestradores de un país secuestradores de una esperanza secuestradores de un futuro la cagaron la cagaron simple y llanamente porque son cagones y acuerda que no hay pa' ver pa' que te limpie ese culo nos vemos un próximo video miente hasta la próxima chau jau 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 ¡Suscríbete al canal!